¿Qué más puede pasarnos mis horas más bonitas que en este interés solo a ti? ¿Qué más puede arrasarnos contigo viva o a tu pasión desvíos como trasloción? Estoy llueve, tristeza, fuerte y te he perdido a ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te grito, los años pasan y yo no he saltado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdido, me cuesta superar Tanto arriba, bajo el destino será tan justo, tan solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te has ido ¿Qué más puede arrasarnos contigo viva o a tu pasión desvíos? Hasta aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te grito Los años pasan y yo no Resultando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bendito Me cuesta su verdad Tan duro, tan duro Tan desvíos y la calusión Tan solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te has ido Yo no sé qué Lo que más te sé ¡Dónde estás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!